La Asociación de Municipios de Honduras presenta a continuación su programa Los Municipios Bellos de Honduras Un espacio de promoción de los municipios de nuestro país Nuevamente saludos amigos de la Televisión Nacional de Honduras Y bienvenidos a este espacio de promoción de los municipios de nuestro país El programa Los Municipios Bellos de Honduras Y como usted puede ver hoy estamos en un lugar, bueno, el lugar más frío de Honduras Es precisamente el municipio de La Esperanza, un municipio vecino con el municipio de Intibucá Nuestro primer programa de Municipios Bellos de Honduras fue en el municipio de Intibucá Hoy cumpliendo una promesa regresamos al municipio de La Esperanza Donde en este momento estamos precisamente en la entrada del municipio Y como usted puede ver la lluvia aquí es en estos últimos días de diciembre una constante Prácticamente todos los días está lloviendo Y la temperatura ambiente anda en un promedio a esta hora Cuando estamos haciendo esta filmación en la una de la tarde con 20 minutos Y la temperatura ambiente a esta hora son 14 grados centígrados Hay un punto de rocío que le llaman los expertos, la gente que conoce de ambiente Que es cuando el agua se convierte precisamente al, el agua que está en el ambiente se convierte en una gota de agua El punto de rocío aquí es a 11 grados centígrados Es decir que a esa temperatura el agua cuando esté en el ambiente y toca un cuerpo se hace una gota de agua Esa es la temperatura de La Esperanza, el municipio más helado de nuestro país Que hoy visitamos y queremos invitarle a usted nos acompañe en este programa Los Municipios Bellos de Honduras Pero ahora las mejores imágenes del domingo anterior ¡Que viva nuestra patria Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra nación! ¡Doble cuna de Francisco Brasán! ¡Que viva! Tiene sus bellas ciudades, la principal es su capital Ella que está bien guardada, con nuestros cerros sin igual Tiene bandera y escudo y un corazón que sabe amar Tiene bandera y escudo y un corazón que sabe amar nacido acá, en esta tierra linda, y por ella moriré, si me toca pelear, yo siempre triunfaré. La tradición cuenta que en este mismo lugar que hoy están ubicadas las ciudades gemelas de La Esperanza e Intibucá, en tiempos remotos existieron los pueblos gemelos de origen mayalenca, llamados Jicaramani y Lentercala. La cercanía de Intibucá con La Esperanza data de varios siglos atrás, cuando existían estos dos pueblos. En el transcurso del siglo XIX, el auge comercial de la zona, nuevamente hizo que las ciudades se acercaran una de la otra. La Esperanza obtuvo el título de Villa el 23 de septiembre de 1848 y el título de ciudad en 1883, año en que empezó a formar parte de Intibucá, al crearse este como departamento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estoy desde el municipio más, o de los municipios más helados de Honduras, precisamente el municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y quiero darles la bienvenida a ustedes para que cada domingo estén con nosotros en el programa Municipios Bellos de Honduras, un espacio patrocinado, mejor dicho, por la organización, asociación de municipios de Honduras, una organización que busca la mejoría de los municipios a nivel nacional. Y está conmigo en esta oportunidad el alcalde del municipio de La Esperanza, el municipio, como les decía, de los municipios más helados. Alcalde, bienvenido y qué buen clima tienen aquí, alcalde. Bueno, muy buen día. La verdad que para nosotros, uno de los potenciales que este municipio tiene su clima, es el municipio más frío de Honduras, es una ciudad gemela, es la ciudad más alta de Honduras y con mucho proceso de desarrollo hacia el futuro. Agradecer a AMON, a la Dirección Ejecutiva de AMON, a su presidente don Carlos Bendec y a todo su equipo de colaboradores por este espacio, espacio que nos sirve para dar a conocer lo que las municipalidades en forma silenciosa hacen y que engrandecen a Honduras. Alcalde, el alcalde, bueno, quiero empezar diciéndoles que el alcalde Miguel Fajardo es precisamente un alcalde reelecto, ya este es un segundo periodo. Alcalde, el segundo periodo ya es como la comprobación de que hizo bien las cosas. Si usted no hace bien un trabajo en cuatro años, no lo vuelven a reelegir, pero en su caso ya está aprobado su trabajo y para estos cuatro años, o mejor dicho, estos próximos dos años que aún restan de este periodo, ¿cuáles son sus proyectos como municipalidad? Bueno, yo creo que ahorita en las municipalidades todos los días hay retos y logros. Y para el próximo año, uno de los retos en una experiencia que obtuvimos, en una experiencia en Colombia el año pasado por parte de USAID y AMON, compartimos la experiencia de que no se puede salir a la comunidad si no tiene ordenado su territorio. Entonces, el departamento de Catastro, donde la cooperación española nos ha colaborado de AMON, hemos empezado a ordenar todo lo que es el Catastro Urbano y entramos al Catastro Rural. Y luego todo lo que significa ordenar la parte de adentro, porque no se puede salir a buscar obras si a nivel interno no tenemos organizado. Eso es una muy buena experiencia de muchos alcaldes que han sido alcaldes. Ahí puedo mencionar a don Marlon Lara, a don Carlos Miranda, que cuando tuvimos la experiencia en Chile también, nos hablaban de que los primeros años deben de organizarse para luego buscar todo lo que son los procesos administrativos financieros y contables para poder salir al municipio. Creo que hay muchos logros. Para el próximo año hay un presupuesto arriba de 19 millones por parte de fondos municipales y fondos de transferencia. Es algo que es importante resaltar. Estuvimos también explicando una experiencia de municipios donde son autosostenibles, que no dependen de las transferencias, sino que dependen de cómo la gente va apostando con el pago de tributos. Nosotros de las transferencias del Estado, cuando iniciamos solo recibíamos un millón en el primer periodo. Actualmente con el 8.5 que el gobierno a través de AMON y la gestión que ha hecho todo su equipo directivo de AMON con don Carlos Bendeck, hemos tenido el 8%, que equivale a un ingreso más o menos de 5 millones por 5 millones en el año. Y el municipio produce 12 millones con esfuerzo propio, o sea, todo lo que es industria, comercio. Eso es lo que ordenamos en la primera gestión. Y con el ordenamiento territorial había muchos, hay terrenos, hay casas que no estaban dentro del sistema catastral y que ahora se tienen que reflejar. Para el próximo año tenemos una proyección arriba de 3 millones más de lo que no generábamos y eso se debe al ordenamiento que hemos pactado y que para el próximo año pretendemos seguir trabajando en el ordenamiento territorial del municipio. Alcalde, el caso específico de La Esperanza es un municipio que está creciendo en el turismo. Yo precisamente he podido ver y usted más adelante va a poder observar y vamos a ver en este momento las imágenes de los baños públicos El Quiscamote. Esa es una obra turística que en este momento ya para La Esperanza es una puerta de entrada para el turismo nacional y internacional seguramente. Así es, eso usted pudo ver desde 1902 data. En el año 2006 se fueron restaurados en mi primera gestión, ahí donde usted pudo ver el parque, ahí era prácticamente un nacimiento de agua, ahí había maleza, se transformó en todo esto, pero no hemos terminado. Pretendemos dejarlo con un área de juegos infantiles, una cancha polideportiva, el acceso con una peatonal y adoquín hacia el sector de ahí, algunos senderos que nos quedan todavía a realizar. Y lo más importante es conservar siempre esa zona de reserva, que es el patrimonio del agua del municipio. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y apostando al tema del medio ambiente que debe ser parte de los temas de gobierno local que debemos de apostar. El municipio de La Esperanza es un municipio con mucha agua. Eso también les ha generado a ustedes algunos bienes patrimoniales públicos, como por ejemplo una represa que está instalada aquí y otro tipo de facilidades para la población, como por ejemplo la facilidad de poder ejecutar proyectos a futuro para que toda la población tenga agua. Bueno, pues usted dijo algo interesante. Actualmente el sistema lo administra el SANA. Tenemos cantidad de agua, pero esa agua no la estamos canalizando como se debe de ser. Dentro de nuestra visión para los próximos años y el mismo plan de país lo dice que el 2015 todos los hondureños tenemos que accesar a agua y saneamiento. Y ese es un estudio maestro que estamos realizando a través de la Secretaría del Interior. Don África nos ha apoyado con un subsidio para poder levantar una línea base de cómo estamos actualmente con el acceso de agua y saneamiento. Hay algo interesante. Tenemos tres problemas en el sistema y actualmente el SANA tiene que hacer gestión también, porque el SANA es administrado y ellos administran el agua. Nosotros estamos en proceso de municipalización y nosotros estamos muy de acuerdo que tenemos que agarrar ese sistema porque se ha desfasado. Hay un sistema que está con la misma tubería de hace 20, 30 años. La población creció, hay más habitantes, tenemos la misma fuente y el estudio revela que hay mala administración desde el punto de vista de la distribución del agua potable. Entonces ya tenemos focalizados esos problemas y tenemos que buscar las alternativas. Por ahí se ocupan alrededor de 18 millones para poder dejar una nueva tanque de agua para poder distribuir. Y es que es un proyecto para dos municipios. Yo creo que hay algo que la población de Honduras debe conocer. Somos dos alcaldes, somos dos municipios, usamos la misma agua, usamos el mismo alcantarillado, el mismo depósito de basura y que tenemos que unir al esfuerzo. Aparte de eso, pues tenemos que Amón ha hecho incidencia política y gracias a Dios hace ocho días, el 8 de diciembre, se formó por primera vez la mancomunidad del centro. Eso es un dato histórico que desde el tiempo de la mancomunidad, desde 1991 que la ley de municipalidades empezó, no se había podido unir estos dos municipios. Y ahora ya tenemos ya una unidad técnica, una mancomunidad, ya hay estatuto, estamos claros cómo lo vamos a regir y ahí quisiera agradecer a Amón esa experiencia de habernos ayudado y que nos van a seguir apoyando para no dejarlo de la mano porque la experiencia, primero, piloto, pues en Honduras no hay dos municipios y aquí se da con territorios diferentes, con conflictos diferentes, pero con los mismos problemas juntos. Bueno, de hecho, el municipio de La Esperanza y Intibucá es un municipio único en Honduras, es el único municipio que lo separa apenas metros de calles, o mejor dicho, centímetros, podríamos decir, de calles. Esa experiencia, alcalde, seguramente con una nueva mancomunidad le va a traer mayor desarrollo, mayor progreso, facilidad de gestión y cuántas otras cosas que usted mejor seguramente sabe. Bueno, usted lo expresó, tenemos infraestructura, tenemos problemas a nivel de agua y saneamiento, tenemos problemas ambientales en conjunto y en estos tiempos de globalización ninguno puede quedarse al margen, el que se quede al margen se queda retrasa el desarrollo y específicamente, pues, no podíamos quedar al margen de eso y que Intibucá y La Esperanza no tuvieran a su mancomunidad en Honduras. Iba a ser inaudito que una calle, que centímetros, como nos decía el director ejecutivo de Amón, no es posible que ustedes, gracias a Dios, hubo voluntad política de las dos corporaciones, hubo voluntad de parte de Amón y gracias a Dios hemos logrado conjuntar la última mancomunidad que Honduras tiene, se llama Lenca de Aramaní, formada por la Esperanza de Intibucá. Excelente, alcalde, le felicito. Quiero que también, alcalde, que por favor me hable sobre los proyectos de pavimentación que recientemente se han efectuado aquí en el municipio. Yo veo una cara nueva de este municipio de La Esperanza de seis meses para acá, la última vez que yo viajé acá, hicimos el programa Municipio Bellos de Honduras en el departamento de Intibucá y habíamos quedado con la deuda de venir aquí a La Esperanza de ejecutarlo. Y ya en ese poco tiempo ya veo una nueva cara aquí. Fíjese que cuando mi primera gestión municipal, cuando compartíame con algunos alcaldes, don Carlos Miranda me decía, señor alcalde, me dice, si usted no logra cambiar la cara, no va a poder desarrollar. Y gracias a Dios, si hemos logrado darle ese giro, hemos utilizado la modalidad con el vecino. Recuerda que a nivel local el desarrollo se gesta y hemos logrado contribuir. Actualmente hoy, estos días, vamos a inaugurar la previa Navidad y a esa calle de salida, sector fronterizo. Hay presencia a nivel gubernamental del señor ministro de Soctravi que nos haya ayudado a los dos municipios y a calles que las hemos hecho con fondo municipal, fondo de transferencia. Y gracias a Dios, vamos, estamos a un 60, 70% de pavimento de la ciudad. Continuaremos el próximo año para que toda la ciudad, donde antes eran nubes de polvo, donde antes se convertía en un problema de lodo en invierno y el impacto en las enfermedades respiratorias, lo que era asma, rinitis, neumonía, era fuerte en mi población. Y esto viene a cambiar la vida, a levantar la autoestima en la población. Los vecinos hoy contribuyen más, nos sirven, ellos pues, al ir viendo las obras, ellos depositan más sus tributos. Y eso es lo importante, generar la credibilidad, generar el desarrollo local, que cada municipio sea capaz de ya, de quitarse ya la situación de ir a pedir al gobierno, sino que a nivel local se puede, se es capaz de desarrollarse junto con la población. Alcalde, hábleme sobre ese proyecto importante para el municipio, las lagunas de oxidación que ustedes están llevando a cabo. ¿Es un proyecto exitoso a nivel de municipio? Ese fue el primer proyecto bimunicipal sin haber mancomunidad. El señor alcalde anterior, don Oscar Nolasco, que fue el alcalde en el periodo 2006-2010, y ahí queremos agradecer a la cooperación externa, especialmente al gobierno y pueblo de Japón. Ese proyecto, pues, ellos nos dieron 28 millones de lempiras. Cada municipalidad apostó 7.5 millones en efectivo. Estamos hablando de 15 millones en efectivo a las dos municipalidades y 3 manzanas de terreno cada. Esa fue la contraparte. Y el vecino puso el pegue. O sea que este proyecto anda arriba de 40, 42 millones de lempiras en su primera etapa. Todavía tenemos que seguir gestionando para certificar el municipio en agua y saneamiento. El caso mío del municipio de La Esperanza estoy en un 70%. Tengo un 30% que no tiene servicio todavía alcantarillado, pero que tenemos que hacerlo en estos dos años de mi gestión municipal, porque yo creo que en los municipios hay indicadores de agua, saneamiento, educación y salud, que son básicos para el desarrollo. Usted no puede generar desarrollo si encuentra agua negra en su ciudad derramándose. No puede generar impacto ambiental cuando de repente no encuentra una laguna con todo el mantenimiento respectivo. Por el próximo año hemos hecho gestión y tenemos la segunda etapa del caso del municipio de La Esperanza por 22 millones y medio. Difícilmente nosotros lo vamos a hacer con fondos municipales y de transferencia. Por eso hacemos esfuerzo de la cooperación internacional y por ahí hemos hecho algunas gestiones y va a haber respuesta. El tema de agua, el tema siempre de pavimento. Nos comprometimos a hacer, cuando llegamos al segundo periodo, 50 metros por mes. Y ese ha sido otro lema que lo hemos logrado, 50 metros por mes. Y es una meta medible que la población la ha medido y que gracias a Dios hemos cumplido en dos años de gestión municipal. Nuestra meta es dejar todo el centro, el municipio, totalmente ya libre de polvo, libre de lodo. Su drenaje de agua lluvia, su drenaje de agua potable, su drenaje de agua lluvia. Y con esto mejorar indicadores de calidad de vida. Y eso genera un impacto a nivel de la salud, menos enfermedad respiratoria, menos costos para los hospitales, para ir a uso de antibióticos. Eso que nos va a generar mejor calidad a la población menor de edad, que son los que se ven más vulnerables. Recordemos además el factor clima y más. Estos factores contribuyen, así que es un reto que tenemos y lo hemos cumplido, pero todavía no hemos hecho más. Todavía nos queda mucho por hacer y a medida que vayamos trabajando mancomunadamente, donde Amón, incursión de los municipios, genere la capacidad técnica instalada, cada municipio va a generar su propio desarrollo y Honduras va a tener otra cara distinta. Alcalde, muchísimas gracias. Vamos a pasar en este momento a Noticias Amón y posteriormente vamos a venir con toda la información referente al municipio de La Esperanza. Y al final del programa vamos a tener nuevamente al alcalde Miguel Fajardo del municipio de La Esperanza. Voy con Noticias Amón. Noticias Amón presenta Doña María del Rosario Colindres, una humilde pobladora en Santa Lucía, Francisco Morazán, sufrió la tragedia de ver cómo su casita fue destruida por la inclemencia de las aguas. Pero Doña María no quedó abandonada ni fue víctima de la indiferencia. Su alcalde municipal, el alcalde de Santa Lucía, Carlos Vendec, en colaboración con el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, mandaron a reconstruir su casa. Gracias al alcalde que ha estado presente en todo, también en Congreso. Sí, ya mis hijos van a estar ya en techo, no van a estar ahí en Teper y el agua y la luz del agua y el tanto sol también. Sí, es que se me caían las paredes. Entonces, no, me presentó el alcalde y dijo que estuviéramos pendientes a ver, ¿verdad? ¿Por qué se le cayeron las paredes? No, porque se caí muy húmedo. Aquí se nace mucha agua, muy húmedo acá. Y ahí a la casa era de adobe y se deshacen rápido. Sí, se caían dos paredes ahí. ¿Cuántos niños tiene y qué edades son? Ahorita tengo cuatro. Tiene uno de... Tengo una Josué de 12, Gladys de 10, Nectalí de 3, cumpleaños él, y Ruth que es de 14, Ruth Chanel. ¿Y los cuatro los tenía que obligar bien en la noche? Sí, porque se ve muy helado. Esta tarde de alegría, el alcalde de Santa Lucía, Carlos Vendec Cerrato, y el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, hicieron entrega en persona de su nueva casa a Doña María. Esto es una muestra de la forma en que alcaldes y alcaldesas del país trabajan directo y efectivamente por sus habitantes. Con estos tiros directos a gol, goles contra la inseguridad, anotaciones de los gobiernos locales, de la descentralización de los habitantes de Santa Lucía, en este caso, en el departamento de Francisco Morazán, todos apuestan por la recuperación de espacios públicos, canchas y áreas de recreo. Los alcaldes y alcaldesas del país, la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y el Congreso Nacional de la República, trabajan en coordinación, en este caso, en la bella y fresca Santa Lucía, en el departamento de Francisco Morazán, donde se inauguró la iluminación de la legendaria Cancha La Estrella. Hasta ahí se dieron cita los pobladores del municipio para celebrar junto con su alcalde municipal, Carlos Vendex Cerrato. Hoy es una noche muy especial para todo Santa Lucía, y en este caso, muy especialmente para los que residimos en el casco urbano de Santa Lucía. Hace algunos 80 días, a través de la cooperación española, se obtuvo recursos por la cantidad de 888 mil empiras, señor embajador. Y esto era producto justamente de intereses que había ganado una cuenta. Y por ahí se hicieron las gestiones y afortunadamente nos asignaron esos recursos que hoy se ven traducidos en un proyecto en beneficio de una comunidad ansiosa de tener espacios para poder compartir en las noches. Igualmente, la corporación municipal participó con una contraparte de 273 mil empiras, que es para la construcción de los baños del público, que cada fin de semana, sobre todo, viene a compartir y a disfrutar de los partidos de fútbol. Este es un pueblo, como en toda Honduras, un pueblo futbolero. Estas gestiones que la corporación municipal, que me honro en presidir, y que realiza con la cooperación internacional, con el gobierno de la república, con el Congreso Nacional, lo hace pensando en cada ciudadano de Santa Lucía, sin distingo de ninguna naturaleza. El embajador de España en Honduras, don Luis Belsuz de los Ríos, dio la bienvenida al evento. Realmente, uno cuando está aquí en Honduras, aprende mucho de Honduras y aprende mucho de España. Y lo que hacemos, más que el dinero, es el compromiso. Lo hacemos con mucho gusto, porque realmente estamos dispuestos a llegar hasta donde ustedes, todos juntos, nos quieran llevar. A este paso, señor alcalde, creo que Santa Lucía se va a convertir en una ciudad modelo. Aquí lo tienen todo. Tienen un gran alcalde, un gran ayuntamiento, y ahora este magnífico campo con esta iluminación. Esto, además, para la cooperación española, supone conjugar el deporte y la seguridad. Una, es mejor, dicen, prevenir que curar. Y lo hacemos esto porque creo que Santa Lucía puede ser y está siendo una muestra palpable, cerca de la capital, de lo que puede ser el futuro de Honduras. Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, inauguró el sistema de alumbrado diciendo... De igual manera, don Carlito Vendec, le guardamos mucha estimación. Debo agradecer yo la confianza que Amón, a través de su presidente, que es el alcalde de Santa Lucía, don Carlos Vendec, ha tenido en esta relación con el Congreso. Y creo que como nunca antes, los alcaldes y los diputados nos hemos llevado, tan bien como ahora. Hay una estrecha relación y eso tiene mucho que ver con cómo Carlos Vendec dirige el Amón. Y lo principal es trabajar en la prevención, es trabajar en la unidad de la familia, en estos temas como el deporte. Y lo que hoy están viendo ustedes aquí, es lo que masivamente van a ver los próximos dos años en Honduras. El tema de las instalaciones deportivas es un pilar fundamental en la tasa de seguridad. Y en menos de dos años, ustedes mirarán como en escuelas, en campos como este, en otros que todavía no se han construido. Vamos a meter muchos fondos, muchos recursos, en todo lo que es la práctica del deporte. Porque eso realmente previene. Es una competencia sana. Y este caso, que hoy nos ocupa de esta iluminación, yo espero verlo masivamente en todo el país. Santa Lucía y su alcalde municipal, don Carlos Vendec, así como los alcaldes y alcaldesas del país, saben bien cómo y cuál es su papel en el tema de seguridad. Están claros que es la recuperación de espacios públicos en el campo de la gobernabilidad democrática local. Uno de los atractivos del municipio de La Esperanza es precisamente los baños públicos. Y más que atractivo, es un lugar donde muchas veces los turistas vienen a este lugar precisamente para conocer algo que es autóctono de este lugar. Baños públicos, como su palabra lo dice, es un lugar que se hizo desde mucho tiempo atrás precisamente para facilitar a los habitantes de La Esperanza un lugar donde asearse diariamente. Sin embargo, estos baños públicos que fueron, pues data la fecha de su creación, o al menos desde cuando prestan servicio, desde 1902, recientemente en la administración del doctor Miguel Fajardo, se han transformado y se han vuelto un lugar turístico para La Esperanza. Y quiero mostrarles precisamente los baños públicos de La Esperanza, que son el lugar donde diariamente muchas personas vienen para poder asearse, como les decía. Este es el área de baño de las mujeres, como ustedes pueden ver. Y es una zona donde, pues aquí a este lado, a esta hora de la tarde, donde estamos haciendo esta grabación, pues ya no hay nadie, lógicamente. Pero a diario vienen muchas mujeres de La Esperanza y de Intibucá, muchas personas que tienen agua en sus casas, pero que les place venir en horas de la mañana hasta este sitio para hacer una pequeña fila y luego meterse y asearse en los baños El Quiscamote. Quiero contarles que, pues estos baños públicos, como les decía, datan de 1902, pero fueron hechos precisamente porque, pues, el municipio, aunque tenía muchas fuentes de agua o tiene muchas fuentes de agua, pues precisamente no tenía sistema de alcantarillado ni de agua potable. Y se quedaron con el tiempo, el agua potable vino al municipio, pero se quedaron siendo un lugar histórico y un lugar de reunión matutina para los habitantes. Este es el área de los varones. Aquí, a las cinco y media, seis de la mañana, ya hay una buena cantidad de vecinos de La Esperanza, hombres, lógicamente, en este sector y mujeres en el otro lado, haciendo espera para poderse introducir a esta zona. Esta agua está, pues a esta hora de la tarde está fresca, está a una temperatura normal de agua, pero como usted sabe, La Esperanza es un lugar que tiene un promedio de temperatura entre 14 grados centígrados. Quiero que usted se imagine a las cinco y media, seis de la mañana, esta agua que baja precisamente de la montaña, la reserva biológica, la reserva forestal de La Esperanza, viene esa agua precisamente a las seis de la mañana, cuál podría ser su temperatura. Pero aún así, los hombres vienen a este lugar, toman su baño y posteriormente se van al trabajo, teniendo así una costumbre que ya en muy pocos lugares de Honduras existe a causa de la modernidad en que van entrando las naciones. Pero aquí en La Esperanza usted los puede ver y puede tomarse la oportunidad de venir a las seis de la mañana, tempranito, y tomar un baño público con esta agua a esa temperatura. Esto es parte de lo que usted observa en municipios bellos de Honduras. Vamos a Noticias Amón y después regresamos con más información. Noticias Amón presenta En esta ocasión queremos presentar una rápida secuencia de la entrega de mobiliario de oficina y otros bienes que recién se entregó en varias municipalidades del occidente del país. Entre ellas el punto más al occidente de Honduras, Oco Tepeque. Bueno, en primer lugar queremos agradecerle infinitamente a la Asociación de Municipios de Honduras Amón, a la cooperación española y también al presidente de la Amón el señor Bendec en la cual pues con este fortalecimiento que se le está dando a la oficina de la mujer prácticamente están viabilizando los diferentes problemas y necesidades que tiene la mujer en este municipio de Oco Tepeque. Es más, pues ya con esto se pueden actualizar datos en las cuales pues van a servir para poder proporcionar información que venga a fortalecer a la mujer en este sector del occidente del país. El programa de fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local en Honduras financiado por AECID y ejecutado por la Amón ha permitido dotar de mobiliario de oficina, equipo informático, fax y fotocopiadoras a más de 37 municipalidades en toda Honduras. Entre estas municipalidades se cuenta La Esperanza del departamento de Intibucá. Queremos agradecer en este día la entrega por parte de la Asociación de Municipios de Honduras a través del licenciado Danilo Castillo, la licenciada Mónica Gran, el presidente de Amón, don Carlos Bendec, que vienen a fortalecer la gobernabilidad, el fortalecimiento de las unidades municipales de la mujer y todo el equipamiento que viene a formar parte de nuestro patrimonio municipal y nuestra hacienda para hacer más eficiente, más transparente, más eficaz nuestra gestión municipal. Además del equipamiento se ha efectuado una campaña masiva de prevención de violencia de género que llevó su mensaje a través de literatura y diversas obras de teatro en nueve municipios grandes del país, fomentando así la equidad de género y la prevención de violencia de género. En Santa Rosa de Copán, su alcalde Aníbal Herazo agradeció así la dotación de equipo de parte de AECID y Amón. Bueno, quisiera en esta oportunidad agradecer a la dotación de municipios de Número de Zamón, agradecer a la cooperación española por esta donación que nos han traído esta mañana tarde aquí a la municipalidad de Santa Rosa de Copán. Esto viene a fortalecer la parte de la oficina municipal de la mujer como también la unidad de género que tenemos incluso instalada dentro de la misma municipalidad. Yo sé que este equipo de oficina viene a fortalecer más lo que es prácticamente la parte de género y en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con Amón en una primera instancia con la cooperación española que de hecho los está echando la mano grandemente y eso a nosotros lo satisface y le damos las gracias aquí públicamente y bueno decirle a los de la Amón que cosas como esta es una que necesitamos que se esté proyectando la Amón creo que es de las primeras ayudas que vienen y nosotros la recibimos como alcalde de Santa Rosa para seguir fortaleciendo la oficina municipal de la mujer ya que es una de las pioneras aquí en Honduras aquí en Santa Rosa de Copán. Desde la Amón enviamos nuestro profundo agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al embajador de España en Honduras don Luis Belsuz de los Ríos por el incondicional apoyo a los municipios de Honduras. El municipio de La Esperanza es un municipio con mucha agua es un municipio que su precipitación fluvial es sobre el promedio de los municipios de nuestro país a causa de su gran cantidad de bosques y la altitud a la que se encuentra del resto del país. El municipio de La Esperanza tiene una altitud aproximada de 1700 metros sobre el nivel del mar. Eso provoca esta gran cantidad de precipitación fluvial y con ella pues también provoca que existan muchas fuentes de agua. Como prueba de ello quiero presentarle esta fuente de agua que es una fuente que alimenta precisamente la piscina municipal. Una zona que se encuentra siempre aquí en los baños públicos el Quiscamote y que también sirve para pues el entretenimiento para la diversión de los habitantes de esta zona. quizás por el momento en que estamos haciendo este reportaje este programa especial del municipio de La Esperanza pues no encuentre usted personas en esta zona pero si es una piscina pública municipal donde a diario vienen jóvenes principalmente jóvenes en horas de la tarde para poder refrescarse para poder tener esparcimiento en horas de la tarde y los que son de afuera saben precisamente que el esparcimiento en grupo el esparcimiento en las zonas de recreamiento en las zonas que están dispuestas para la convivencia social es precisamente lo que priva o lo que mayormente se da entre los hondureños del interior y quiero mostrarle también que pues a esta otra toma podemos ver precisamente esta caída de agua que es la que alimenta precisamente las zonas de o mejor dicho se alimenta de las zonas de reserva del municipio de la esperanza un municipio con muchas fuentes de agua como yo le decía y también la imagen que usted tiene precisamente en este momento en su pantalla es de la cascada natural que alimenta los baños el quiscamote quiscamote es el vocablo indígena que significa una planta con una raíz profunda y que dicho sea de paso es el nombre que lleva los baños públicos del municipio de la esperanza pero la esperanza también tiene otras áreas que son precisamente atractivo para los turistas quiero presentarles una de ellas a continuación a escasos ocho kilómetros de la ciudad de la esperanza del casco urbano precisamente en esta enorme sabana que está rodeada de estos bien poblados cerros de bosque de pino hay un bosque muy singular es más es el único bosque que existe de este tipo en Honduras y en muy pocos lados en América Central es precisamente este bosque enano bosque enano único en Honduras ya quedan muy pocas especies de esta planta que se cree que es prehistórica es un pequeño árbol bastante parecido al famoso árbol enano bonsai de Japón y que es para turistas y para muchos científicos que llegan a este lugar una especie en extinción con muy poco tamaño mire la referencia con este micrófono es un bosque enano prehistórico que está aquí en la esperanza según información disponible en internet el bosque enano es una variación de los árboles bonsai japoneses en la esperanza está la gruta una ermita construida en la época colonial sobre un cerro que permite la mejor vista de la ciudad aquí está la imagen de la virgen inmaculada concepción en este lugar cada semana santa los católicos devotos celebran y realizan el viacrucis la época lluviosa es de mayo a octubre y la época seca de noviembre a abril su temperatura promedio es de 18 grados centígrados pero se han registrado temperaturas hasta de menos 4 grados centígrados la esperanza de intibucá son dos municipios que son separados nada más por metros uno del otro históricamente han estado unidos la esperanza es precisamente la parte sur de este altiplano la esperanza es un municipio con aproximadamente 8 mil habitantes casi 10 mil contando sus aldeas intibucá es precisamente el lado norte de este altiplano tiene tres veces el tamaño de la esperanza pero lo que une a ambos municipios es la necesidad del desarrollo sus autoridades han entendido eso y están colaborando unas con otras históricamente la esperanza era un lugar de ladinos y intibucá era un lugar indígena sin embargo las necesidades de crecimiento ya sea en desarrollo humano o bien de infraestructura o de otros servicios han unido a ambos municipios y hoy están trabajando juntos para poder dar respuesta a sus ciudadanos usted me platicaba de que ahí por su lugar hacen las mantas ¿cuánto tiempo tarda hacer una de esas mantas? como quince días se hace en una medicina como quince días se hace en una medicina ¿cuánto me dice? quince días en quince días hace una manta de esas que yo le mostré sí y a cómo la venden esa manta a treinta treinta para pañuelos son pañuelos ¿para qué lo usan ustedes? para envolver alimento para la cabeza para tapar la cabeza para alimento son otros son otros son otros que se les borde uno como mano ¿cuánto cuesta una servilleta de esas? la yarda cuesta treinta treinta lempiras cuesta cincuenta y ¿tardan cuánto en hacer una de esas? en quince días también pero la yarda la media como hay de yarda de media de un cuarto ¿a qué se dedican las mujeres ahí en su aldea? en cocina en ama de casa en chiar tortillas jalar leña chiar ni semal todo todo lo que hacen en la cocina de las mujeres ¿allá en su pueblo hay algún bisabuelo un tatarabuelo? sí hay sí hay ¿quién es? ¿cómo se llama? yo no lo conozco los personas son mi abuela mi abuela se llama Santiago López ¿y él es bisabuelo o sea ya es bisabuelo de sus niños? sí ¿y cómo está don Santiago? ¿está fuerte? ¿saludable? ¿trabaja en el campo todavía? solo yo como es solo no tiene esposo ni hijo nada solo trabaja ella como ella se le murió el esposo y los hijos ya todos se las han casado ¿cuántos años tiene don Santiago? tiene setenta y dos setenta y dos años setenta y dos años estoy trabajando en el campo ¿a dónde? estoy trabajando en el campo ¿qué tiene? ¿qué siembra? maíz papas frijoles la esperanza es un municipio de cerca de diez mil habitantes en el casco urbano es un gran productor de papas y fresas además de vegetales como estos y este pataste que es casi dos veces el tamaño de mi mano ¿de dónde lo sacó? de aquí de la de la aldea de vecinas de Intibucá pero este pataste es el pataste más grande que yo he visto en mi vida hay otros más grandes más desarrollados más grande que este si fuera bueno que viniera así como por el mes de octubre septiembre y octubre para que hubiera más que tamaño que tamaño si ya más grande de esto que tamaño son agárrelo con sus dos manos un poquito más así bien desarrollados y ese pataste a cuánto lo venden ahorita el valor tienen está barato esto seis lempiras siete lempiras este pataste seis lempiras seis lempiras seis lempiras este pataste tiene un precio menos cuando está en llena y ahorita pues por lo menos tiene un valor de seis lempiras o sea que este pataste yo le voy a dar seis lempiras y yo me lo llevo si ya lo puedo dar hasta en cinco lempiras un regalado también a ver doña Doris usted me decía de que fruta autóctona de este lugar la fresa esa que está acá si es decir esa fresa es de la que se cosecha pero lastimosamente ahorita que ustedes están aquí presentes no tenemos calidad son de las pequeñas estas es de la tercera tercera cosecha si entonces hay unas más hermosas las cuales usted puede disfrutar de ellas y estas que están aquí este es el repollo este es el repollo del lugar vengase para acá doña Doris este es el repollo del lugar este es el repollo del lugar si esta calidad de repollo es el que cosechan los hermanos vecinos de las aldeas y este que vale este el valor tiene ahorita lo mismo que el pataste seis lempiras y este que tiene aquí que es este es fruta del lugar también esa que fruta es este se llama pipián nosotros le llamamos pipián no se en otro lugar no se como le dirán el nombre pero esto es rico así como está este ahorita usted lo puede consumir así como el ayote con leche es rico y para sopa también para sopa para mondongo pero hay otra calidad que es del pequeño del tiernito que ese usted solo lo va a coser con margarina o solamente así que es consumido bastante para y este que vale este le está costando ocho lempiras ocho lempiras de este tamaño sí esto le cuesta ocho lempiras barato para nosotros barato si no está barato definitivamente muchas gracias oye doñadores vamos a seguir aquí en el mercado de la esperanza intibucá y vamos a seguirles presentando información pero en este momento pasamos con noticias noticias amor presenta podemos el día de hoy confirmar a todos los 298 gobiernos locales que tenemos la gran satisfacción del deber cumplido y también del respaldo de la banca toda la bancada de los diferentes partidos políticos en el congreso este día jueves podemos ya decir con toda propiedad ha sido aprobado el presupuesto de ingresos y egresos de la república de honduras para el año 2012 que contempla en el artículo 125 el 9% para las 298 municipalidades en hora buena para todos los gobiernos locales en hora buena para la junta directiva de la mon que ha cabildeado que ha estado en la gestión a su presidente nuestro presidente Carlos Bendec todos nosotros sentimos la satisfacción de haber cumplido indudablemente en esto tiene mucho que ver la voluntad política del presidente de la república y del presidente del congreso nacional abogado Juan Orlando Hernández que ha estado atento a cumplir con los municipios un congreso como nos lo dijo justamente en la aprobación del presupuesto un congreso que es municipalista y que apunta al desarrollo local a lo cercano a lo que está más cerca de los ciudadanos que justamente los gobiernos locales la asociación de municipios de Honduras AMON a través de su presidente Carlos Bendec Cerrato y con la colaboración de los alcaldes representantes de los 298 municipios del país entregó un donativo de un millón de lempiras a la fundación Teletón Los alcaldes y alcaldesas de Honduras somos solidarios porque la Teletón trabaja cada día por el ser humano porque la Teletón es solidaria con el ser humano por lo tanto la asociación de municipios de Honduras los 298 alcaldes y alcaldesas hemos procurado traer un pequeñito aporte para tantas personas que lo necesitan que lo podemos necesitar con mucho placer licenciado José Rafael Ferrari le hacemos entrega de este donativo y me acompañan alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios del país por lo tanto queremos darle a conocer la cantidad que se ha traído en nombre de todos los alcaldes a ver aplaudiendo 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 porque es un millón de aspiras un millón de aspiras bien ven que si se puede bueno pues espero que este domingo les haya gustado todo lo precioso que le hemos presentado de la esperanza háganos por favor sus comentarios a través de nuestra página electrónica www.amon.hn amhon.hn ahí mismo usted podrá descargar este programa para los hondureños en la diáspora allá en Estados Unidos en España donde nos pues le comenten que nos han visto a través de esta emisión ustedes pueden pues bajar el programa del municipio de la esperanza a través de nuestra página electrónica se mete al link municipios bellos de Honduras y ahí va a tener usted acceso a este programa que estamos transmitiendo en este momento alcalde nuevamente con el alcalde Miguel Fajardo alcalde del municipio de la esperanza alcalde después de ver todo este trabajo que usted ha hecho principalmente los baños públicos esas lagunas de oxidación el trabajo en pavimento que se ha efectuado podemos concluir que el municipio de la esperanza es un municipio verdaderamente en desarrollo así es y yo apuesto que se va a convertir en el centro centroamérica con el corredor turístico que se va a implementar el corredor turístico Lenca esto nos va a generar mucho más potencial el municipio yo le decía vivimos más de lo que genera el municipio que de lo que el gobierno nos transfiere o sea se ha hecho ese auto sostenible y es ahí el municipio tiene mucho servicio servicio hotelero restaurantes lo que es negocio y esto va a mejorar mucho esa es una gran fortaleza que tenemos como municipio y con todo esto el escenario porque nosotros como alcalde lo que tenemos que ponerle que es el escenario a las diferentes empresas del municipio para que ellas solas mejoren tenemos presupuestado para el próximo año poder dejar unos capitales semillas estamos en el programa de los jóvenes también con el OIT ahí forma parte como hay agua forma parte la esperanza Cane y Marcala para con capitales semillas para que no haya excusas para emigrar a otros países a Estados Unidos sino que va a haber un capital de semillas que lo empezamos a implementar el turismo que es lo fuerte y lo más importante es su clima su medio ambiente el oxígeno decimos que a la gente que le guste pues el frío pasar una navidad o un fin de año con frío con temperaturas de 8 o 10 grados pues aquí están vénganse a la ciudad hay algo interesante que todavía hay que conservarlo su medio ambiente y otra cosa importante a pesar de que hemos tenido algunos indicadores del problema de seguridad pero actualmente tenemos una muy buena coordinación con la policía preventiva para mejorar y tratar de prevenir aquí lo que tenemos que hacer es prevenir no necesitamos más patrullas si se ocupan pero el aspecto preventivo de lo que es la juventud el rescate de la juventud con nuevas canchas programas sociales y eso nos va a servir de mucho porque si la policía aprieta en aquellos sectores hacia este sector son los nichos que van a ocurrir entonces tenemos que trabajar en eso en factor social y ahí gracias a Dios hemos tenido una muy buena comunicación la empresa privada se ha involucrado la cámara de comercio se ha involucrado aquí hay Canatur también una cámara de turismo que tiene una alianza con la municipalidad el año pasado pues ya se asoció con nosotros no teníamos oficina de turismo en la municipalidad en la primera gestión ahora ya tenemos una oficina de información turística donde tenemos que hacer todo lo que compete en la rama de turismo la esperanza recibió también las caravanas de la identidad hace como un mes un éxito completo por parte de Canatur don Juan Vendén movió como 3 mil personas muy encantados también de la ciudad y por ahí tenemos que trabajar más por eso tenemos que seguir apostando más a mejorar infraestructura la parte de seguridad el ordenamiento territorial que es importante y ese es un consejo para los demás colegas también porque si no ordenamos en este momento los municipios que todavía se pueden rescatar después nos convertimos en una capital que después ya cuesta ordenar es el momento ahorita de tomar decisiones decisiones sin ver los aspectos hoy está claro la normativa ordenamiento territorial la parte ley forestal la parte de cambio climático que también debe formar parte de nuestras acciones como gobierno local y el tema medio ambiente para el próximo año hay otros proyectos que esperamos tener ayuda el caso bosquenano alcalde bosquenano que es un tema que ustedes lo llevan por ahí que ha estado un poquito que a veces tenemos que ya entrarle para rescatar lo poco que nos ha quedado porque esto ha sido un tema de años ancestral y que tenemos que rescatarlo por ahí tuvimos una ayuda en el gobierno anterior en mi primera gestión de la ex ministra de CERNA la abogada Mayra Mejía para poder dejar un parque ecológico tuvimos un conflicto de tierra por ahí no pudimos pero si tenemos que entrarle ahorita porque prácticamente se convierte en algo que el municipio vende que tenemos que apostar a cuidarlo lo poquito que nos queda y por ahí hay otros proyectos para el próximo año como usted le decía el tema de basura que quisiera que Amón también lo retomara habemos alcaldías que hemos sido requeridas desde el punto de vista fiscal del medio ambiente en el tema de los botaderos que tenemos que es una normativa que tenemos que entrarle y que esperamos de que Amón también tome esa bandera para que le entremos es algo que tenemos que ver cómo se forma un comité adjunto donde CERNA nos haga el acompañamiento la normativa legal y todo y podamos tener porque si tenemos problemas con ese tipo que tenemos que entrarle porque el tema de basura es otro tema también ambiental que tenemos que apostarle pero que ya tenemos diseño, estudio y presupuesto para un cierre técnico del botadero también así que la población a los que nos miran le queremos decir que el municipio gracias a Dios todavía no tenemos índices altos de inseguridad usted puede andar tranquilamente no hay situaciones de asaltos y eso tenemos que seguirlo trabajando para no esperar que se nos contamine el municipio porque aquí es una zona de tránsito para el sector de Copán gracias a Lempira o Cotepeque y con esa calle que muy pronto se va a terminar esto va a ser una cantidad y hemos hablado con la misma cámara de comercio la misma Cana Tours que se preparen para mejorar la calidad de atención hacia lo que es el turista por lo que genera es una industria que genera pero si no hay escenarios claros de nada sirve porque entonces el turista puede llegar una vez pero no llega dos veces ok alcalde cerramos quisiera que usted enviara un mensaje a todos esos esperanzanos es el gentilicio a los esperanzanos que están en la diáspora allá en Estados Unidos a los amigos de Canadá a los amigos de España cuál es el mensaje que usted como alcalde municipal le deja a ellos con la opción o la oportunidad que ellos pudiesen venir a invertir a este municipio decirle que el municipio va como cabecera del departamento porque es la cabecera del departamento vamos por la línea correcta pero ese trabajo tiene que ser unido 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 a nivel local vecinos su autoridad su corporación y luego la coordinación interinstitucional como lo está haciendo Amón en este momento de poder llevar procesos encaminados con nosotros porque en la medida que fortalezcamos el municipalismo en la medida que los alcaldes nos pongamos la camisa del municipalismo nos pongamos la camisa de centralización nos pongamos metas claras Honduras va a cambiar y al final ganamos todo porque al final nosotros somos pasajeros las ciudades quedan pero que la posteridad nos va a rendir justicia y nos va a pasar la factura si no hacemos buena gestión Muchísimas gracias al alcalde Miguel Fajardo alcalde reelecto pues como le decía puede ver usted este programa a través de la página electrónica www.amhon.hn nos vemos el próximo domingo con otro programa de Municipio Bellos de Honduras que viva nuestra patria Honduras que viva que viva nuestra nación doble cuna de Francisco Brasán que viva Tiene sus bellas ciudades la principal su capital bella que está bien guardada con nuestros cerros sin igual tiene bandera y escudo y un corazón que sabe amar Amor y grita a sus hijos quienes por ella me darán Amor y grita a sus hijos quienes por ella me darán ¡Ay! ¡Qué orgullo tengo yo de haber nacido acá en esta tierra linda por ella moriré si me toca pelear yo siempre triunfaré ¡Que viva nuestra patria Honduras! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra nación doble cuna de Francisco Brasán! ¡Que viva nuestra nación! ¡Que viva nuestra nación! ¡Que viva nuestra nación! Tiene sus bellas ciudades Y un corazón que sabe amar Amor y grita a sus hijos Quienes por ella me darán Amor y grita a sus hijos Quienes por ella me darán ¡Ay! ¡Qué orgullo tengo yo De haber nacido acá En esta tierra linda Por ella moriré Si me toca pelear Yo siempre triunfaré Este espacio fue una producción De la Asociación de Municipios de Honduras AMON ¡Gracias! ¡Gracias!